Ok, mis amigos, maravillas del bello San Quintín, vamos a la Bahía Falsa, vamos a disfrutarnos con los ricos opciones, ahí vamos, a seguir comiendo conejo y disfrutando. Sí señor. Vamos, vamos a la Bahía Falsa. Entonces vienes de El Senado y das vueltas aquí en la guarnición militar. Se llama Batallón 67 de Infantería, en la pura orilla de la Barna del Batallón, cierro para la playa. Míralo más, ahí está una viña jugando. Hasta acá sube la marea. Hasta acá sube la marea. Ahí vamos disfrutando, dice zona de volcanes Choreras. Aquí se llama Ejido Chapala. Ese es el Ejido Chapala. Y vamos a la Ocionera. Y vamos a ir a la Chorera también. Maravillas de San Quintín. Estábamos ayer conejo, mira, ya fue la meta de la carrera. Allá está el Molino Viejo. Una de las maravillas de San Quintín, Molino Viejo. Ahí estuvimos disfrutando. Esta tarde muy agradable con los corredores. Vamos a cenar a Eucalipto. Reserva muy agradable. Eucalipto, se lo recomiendo a ese restaurante. Ahí en el Molino Viejo. Mira qué bellos paisajes. En mi lindo San Quintín. ¡Viva la paja! Digamos. Ráscale a la guitarra de perdida. Digamos nuestra tramecilla y nuestra aventura hacia la Bahía Falca. Estamos disfrutando de este paisaje. Vamos a ver. ¿Nos metemos al volcán o no? Se va a dar un rol por aquí, mira. ¡Ay, mamacita! Mira. Un rolecito. Esta tierra mágica, volcánica. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¡Muchas los colores! Mira. ¡Uh! Vámonos. ¡Yeah! Maravillas de la baja en mi lindo San Quintín. ¡Uh! ¡Viva la baja! ¡Vámonos! Sí, un 360. Sigamos nuestra aventura. ¡Se vea! Está surtido el negocio. Está algo bello. Mira nomás. Vámonos, sigamos. ¿Y aquí para dónde, Paria? Aquí vamos a ir a la bahía falsa. Aquí están frentito, mira. Checa el dato. Los maravillosos, el bello San Quistín. Mira. Ándese paseando el ancho, dijo el conejo. Un saludo para la cámara, mijo. Acá estoy. Eso. Mira, me echó un ojito allí y yo. Míralo, míralo, míralo. Se está comiendo la libre. Míralo, míralo. Ay, con permiso. No nos va a dejar nada. Mira. Está checando tu descendencia, colejo. Eh, era un tío mío. De acá de los de San Polvin. Puros mangos, me voy. Oye, mira. Lo dio hace el ojo. Va. Mira, ándele. Ajá. Lo que es la supervivencia, mira. Hijo. Al máximo. Es un filetón para el vato. Le está pegando rápido por si llega más raza, ¿no? Sí. Vamos, ya, ya, tú. Bueno, el chobón. Eh, guay. ¿Qué es lo que está pasando? Bye, bye. Mira, ahorita vengo, nomás que sepa. Ahorita me regreso, bye, bye. Veamos. El lugar mágico. Lo que ha sido como vaya a pasar. Aquí. La gente se dedica al contenido de opción. Para salir en realidad. Esa es la opción de la Baja California es aquí. Uh. La opción era. 1.5 boscanes. Maravilla de la Baja. Opciones Bahía. Uh. Tan, 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 tan. Ah, mira el Juancito, mira qué bonito. Allí va mi compa. Es un Juancito. Marizo fresco hoy en la Bahía. Esquecito. Aquí está otro. Me pegaba un rolecito por acá. A ver que no te para el bello destino. Que le pegan bien, eh. ¿Qué es? Este se mete hasta la cocina, este amigo, siempre. No doy tiempo con un poco alejo. Buenos días, amigo. ¿Cómo está? Eso. Tenemos una vuelta para acá. ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? Sí. ¿Están haciendo? Está el agua alta. No se ve. Esos perros por dentro. No. Sí. Sí, estamos. Para ver. ¿Con su fresco o no? Ahí están los criaderos. Todos los botes esos se hacen criaderos. ¿Cómo se llama? ¿Criadero? ¿Como sembrado o qué? Sí, criaderos. ¿Qué? Hágase la luz. ¿Quieres nomás? Maravillas de la baja. Maravillas de la baja. De la baja. Ahí es el que se llama. Vamos a ver. A ver si lo sabes abrir, mijo. ¿Qué? 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 o la naturalita mi hijo o la natural como dulce esto me lo voy a decir es naturalito mira, aquí es muy bello saquitín, vivo a la baja lo acaban de sacar, pobrecito no alcanzo a agarrar ni aire este agua es inigualable del mar en paladar dulce, está dulce dulcecito rico no, no quieres uno tengo que apagar la cámara porque no puedo chiflar a ver mirando dijo el chinito esto va a ser para ti conejo es un regalo de cumpleaños va a ser para la cruz déjame ver va a ser para la cruz de olvido porque la traigo poquita media atrasada voy con permiso mmm ay verano peligroso si camela mirá fruto maravillas de la baja está bueno para ponerlo en el patio si se siente la tranquilidad aquí un poquito suave eh chul ay maestrieto mi hijo ni como defenderte yo y con eso ya se nos van a quitar los malestares no pues si con eso se te van a ir los malos espíritus ay 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 para otro lado yo creo va a ser con soda esto eh chul chulada chulada esas son de otra medida eh si un poquito más grande si más grandecito no así te dan las carreras si vinimos aquí a la carrera pues llegamos amigos nos vamos pues todavía a las emociones a disfrutar de esto en tu lugar Te vas a consagrar con las opciones Con eso si ya Bonita finca de adobe Mira que chula Para que agarren la medida La voy a tener que trozar a la mitad Para que entre, para que pase por el Tracto digestorio Vamos a ver que sabe esto Echale manito Mira aquí no se desperdicia nada Pura vida Aquí estás en vivo Un saludo para los suscriptores de nuestro canal Marisco Gillo de Playhermoso para el mundo Viva la baja Una servilleta mi hijo Al estilo galisco No para mi Se fueron con la finta La servilleta era para mi Avientame la concha ahorita Voy a tronar los dientes de perdida Aquí checando la familia Disfrutando del Paisaje De la vista Ahí están Las bolsas llenas de ostión Y acá está mi amigo Llenando el balde Cuentas claras Amistades largas Así es El ostión de fuerza por mano De cuatro pies A ver si quieres ponme el balde Ese para sacar un comercial En action Y para la baja Siete oceonitas Que los vamos a deleitar Hay tres sirenitas en el agua Mira aquí están los tion Hermano mira Si hay en las bolsas Mira ahí está el clavo Mira más grande Con la semilla Un pecho Se compra la semilla Por si así De buena medida De tamaño Y nosotros la metemos En ese tipo Podría decirte que esto Que esto Es una semilla Ajá Podría decir que esto Es una semilla Pero cuando metemos Metemos aquí A catorce balcenas De este tamaño La amarramos Y les vamos Ahí adentro Hay unas camas Que están Hay tortura Hay tortura El 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 La amarramos De una orilla De la cama Si Ahí la dejamos Cuatro o cinco meses Vamos y llevamos Vuelta Para que La vuelta Para que No se pegue Ah Ok Ok Para que vaya creciendo Más Entonces Un loción Para vivir El tamaño Normal ¿Cómo es el COVID? ¿Y qué va a pasar un año? Pues Ocho meses Ocho meses Ocho meses Un año Perfecto Es un trabajo De opción Suelta el bolso Perfecto Está muy rico Es un sabor La verdad Y este De hecho Esa es la medida Esa es la medida Ideal Sí Exacto Muy grande Tampoco ya El sabor Cambia Un poquito Cambia Un poquito O sea O sea que En un año Es el que está Sabroso Fresco Y en su punto Sí De medir Ideal Ajá Ocho meses Un año Bueno Gracias por la información No Gracias Un honor Viva Viva la baja A ver No se te voy a olvidar El balde Mijo Se acabó la amistad ¿A quién daba Pariente? Gracias A ver Deja a ver Deja a ver Cuántos van Porque después No corte de caja No me va a salir A ver Son siete docenas Te vamos a tocar Tres docenas A ti y cuatro a mí Mijo De su mecha Vamos a caminar Un poquito Para que hagas pierna ¿Qué es? Un observatorio Aquí No soy el vientecito Son numerales ¿Sí? ¿Está yendo? ¿Qué es? Un plus Uy ¡Chau! ¡Chau! ¿Estoy? ¿Sabenlo? ¿Estoy? ¡Chau! ¡Chau! No, si te vas a regresar a tu tierrita, yo no creo esto.